Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En los años donde hay una mala cosecha de aceituna se produce un doble fenómeno perjudicial para todo consumidor de aceite de oliva. Por un lado se incrementa de forma masiva el precio final del aceite que vamos a comprar a cualquier supermercado y en segundo lugar también se incrementa de forma exponencial el número de casos de adulteración del aceite. El aceite de oliva básicamente se adultera por o mediante la mezcla con aceites de calidad inferior. En este vídeo de lo que vamos a hablar es de daros cinco consejos muy sencillos para que podáis ayudaros a identificar que el aceite que estáis comprando al precio que lo estáis comprando sea un aceite como vosotros requerís, es decir, un aceite de calidad y que por supuesto evitar en lo posible que os engañen al bolsillo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El aceite de oliva es un producto muy fácilmente adulterable, básicamente por dos razones, porque se mezcla muy bien con otros aceites, es decir, grasa con grasa siempre mezcla bien y en segundo lugar porque el etiquetado por lo general que tienen los aceites es bastante deficiente. Las autoridades no ponen mucho énfasis en un etiquetado correcto de este producto alimentario. ¿Y qué ocurre? Pues que ocurre que a pesar de que tenemos muchos organismos de control como la Organización Oleícola Internacional, la Agencia Europea, AESAN, etcétera, el número de casos de adulteración de aceite se incrementa y se incrementa muchísimo. Este año pasado en Italia, por ejemplo, se detectó que casi el 80% de los aceites de oliva que se vendían en Italia estaban adulterados, básicamente mezclados con otros aceites más económicos, de girasol, aunque el girasol también está caro, de colza, aceites vegetales, los que queráis. Y claro, esto pues no deja de ser un engaño, una estafa y no es fácil a simple vista identificar que te están engañando. Básicamente os propongo siempre que os fijéis en los siguientes cinco puntos que os ayudarán y bastante a identificar un posible fraude y la calidad al mismo tiempo del aceite que estáis comprando. El primer paso es siempre que os fijéis en los apellidos del aceite. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no miréis simplemente que pone aceite de oliva, sino que miréis el apellido que sigue, aceite de oliva virgen o aceite de oliva virgenesta. Es decir, si un fabricante pone en su etiquetado que su aceite es virgen extra llama siempre más la atención del inspector de sanidad, que tenderá más a controlar ese producto. Por lo tanto, es más susceptible de que sea un aceite no adulterado el que propenga de un fabricante o de un productor que en su etiqueta ya advierte de que su producto es de mayor calidad. En segundo lugar, es muy importante que te fijes si en la etiqueta aparece el año de la cosecha de la aceituna con la cual se está produciendo el aceite que acabas de comprar. Es un indicativo de calidad. Es muy raro que un productor de aceite que indique en su etiquetado que el aceite procede de aceitunas cosechadas el año 22 o el año 21, que uno que no lo ponga. Cuanto más próximo esté esa fecha al momento en el que estás comprando es claramente un indicativo de mayor calidad. Y si lo pone en la etiqueta, quieras que no, también es una manera de llamar la atención de la inspección, de decir, oye, pues vamos a comprobarlo con más detalle, porque marcas de aceite hay muchas y no todas ni mucho menos te indican en su etiquetado la fecha de cosecha de la aceituna. También es importante que te fijes, no es obligatorio que lo lleven, pero es un indicativo de calidad, que te fijes si en la etiqueta aparece el tipo de aceituna con el cual está hecha el aceite de oliva. Que te ponga, pues, con aceituna picual, con arbequina, con serrana, con la aceituna que sea. Esto ya dependerá de tus gustos, porque cada aceituna le da un tipo de gusto diferente al aceite. Pero no cabe duda que el fabricante que te dice de qué está hecho el aceite que te vende, pues con más dificultad va a ser un fabricante que te quiera engañar. No es imposible, no vamos a decir que sea imposible, pero es francamente mucho más raro. El cuarto indicativo, y os parecerá increíble, es también el precio. El aceite de oliva tiene un precio. La aceituna cuesta de recoger, cuesta de transformar en aceite. No puede ser, vamos, es imposible, que un aceite de oliva cueste por litro tres euros. Esto no cabe en la cabeza de nadie. E incluso cinco con la inflación que tenemos actualmente. Si te venden una botella de aceite a cuatro euros cincuenta, pues yo no conozco a nadie que venda un producto perdiendo dinero. Aunque a veces se produce, pero no es lo habitual. Desconfiar siempre de los aceites extremadamente económicos. Suelen ser aceites reclamo en ocasiones, pero muchas veces ese precio tan bajo esconde o camufla que no todo lo que está en ese aceite es aceite de oliva. Al mismo tiempo y aparte del precio, fíjate que el envase, pues que sea un envase oscuro. El aceite de oliva, por lo general, conserva mejor su sabor, sus aromas, sus fragancias en botellas de vidrio de envase oscuro, que también son más caras, pero que, quieras que no, si un fabricante recurre a ellas, te está queriendo decir que el producto que vende es de mejor o de mayor calidad. Y por último, hay que fijarse en cosas que son ya más de tipo organoléptico, que muy posiblemente solamente detectes una vez abras la botella de aceite. Por ejemplo, los aromas. El aceite tiene que oler a hierba fresca, a flores, a campo. Cuando abras una botella de aceite, tiene que tener ese olor inconfundible a campo de olivos, a aceituna recién cogida. Es un olor muy característico. Cuando lo has olido una vez, jamás se te olvida. Evidentemente, fíjate también que en la botella aparezca la acidez del aceite. Cuanto más baja sea la acidez, cuanto menores grados tenga de acidez, te está indicando que el aceite es de más calidad. ¿Por qué? Porque la menor acidez del aceite de oliva te quiere decir que ha pasado muy poco tiempo entre que la oliva fue recogida del campo a que fue procesada en la macera. Pues básicamente, si un fabricante deja pasar muy poco tiempo entre que recoge la oliva y hace el aceite, es un fabricante que de entrada tiene menos tendencia a querer alterar su producto, porque está invirtiendo en la calidad del mismo. Fijaros, pues siempre, esto lo suelen poner los fabricantes de calidad en la acidez. Acidez baja, calidad siempre más elevada. Espero que estos consejos hayan sido de vuestra utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Chao.